No solo en la semana anterior, particularmente en la Organización de Estados Americanos, donde se propone una resolución de más de 26 votos, sino que como vieron en días recientes estuve en Panamá, hablando de este tema tanto con el presidente panameño como con el presidente dominicano y emitimos una declaración conjunta de nuestra preocupación por la falta de garantías y de libertades, principalmente abogando por la liberación de los presos políticos que hay en este país. Hemos hecho ese llamado de detención y vemos con preocupación el proceso del 7 de noviembre. Ahora, cualquier afirmación que hagamos antes de eso sería adelantar un criterio, pero sí lo vemos con mucha preocupación por lo que está ocurriendo allí. Y bueno, llegado a ese momento, yo creo que no solo será Costa Rica, sino la comunidad internacional la que emitirá sus criterios a partir de lo que hay acá en este país.